El caso vaso de leche sigue generando controversia. A una semana de haber denunciado ante la opinión pública, la regidora Rocío Taboada, que la empresa proveedora que contrató directamente con la MPT, es del rubro construcción con un giro de alquiler de materiales. El subgerente de abastecimiento, Luis Gastón Alvarado Gálvez, salió al frente para dar su versión. El funcionario defendió a la empresa proveedora Bisama, sin embargo no dio un sustento técnico sobre los requisitos. El órgano de contrataciones, la subgerencia de abastecimiento, verifica quiénes pueden, se cotiza y se ve el precio más bajo, que es el 2.21 que han cotizado y es la empresa que ha ganado. El tema de la calidad de la leche, el producto, eso ya lo ve. Está sujeto a fiscalización por la subgerencia de salud y programas alimentarios. Alvarado Gálvez, precisó que la contratación se ha dado por 90 días, con una inversión de 234 mil soles, beneficiando a 92 comedores populares, que desde el último jueves vienen siendo abastecidos.